Édase una vez un lugar donde los cuentos clásicos se mezclan con la magia de la Navidad. Un mágico viaje sobre hielo donde nadarás con sirenas. Visitarás el lejano oriente y conocerás a princesas de un reino congelado. Descúbrelo del 15 de diciembre al 7 de enero en el Madrid Arena de Casa de Campo.